vamos a ver el último tema de utilidades parte 2 y es alineación de los elementos este tema se refiere a que nosotros podemos alinear en forma vertical a un texto es decir posicionarlo en la parte de arriba en el medio o en la parte de abajo con respecto al texto que se encuentra a sus laterales para lo cual tenemos la siguiente síntaxis la palabra align y la dirección la dirección es igual a los valores de baseline top middle bottom text top y text bottom vamos al ejemplo tengo un archivo html con el nombre alineación guión elementos dentro tengo unos estilos para todas las etiquetas spam les he añadido un color de fondo light blue y un tamaño de fuente de 12 píxeles para todos los párrafos tengo un color de fondo de a de 9 de 8 y un text de conexión underline con los valores 2 e 2 e 2 e para el body tengo un container un row rose calls guión 1 un h1 un hr un h2 con el subtítulo elementos in line porque tengo este subtítulo porque podemos aplicar las clases a elementos en línea como son las etiquetas spam y también a los elementos de celda como td y th bueno regresando al tema principal tenemos lo que son cinco párrafos cada uno con un spam donde dentro de cada uno tiene como texto los diferentes valores que recibe la clase para la alineación de elementos esto en el navegador se ve de la siguiente manera de acuerdo regresemos ahora lo que vamos a hacer es copiar la clase y añadirla a todos los elementos span y de forma individual cambiar la dirección donde dice baseline escribir baseline donde dice top top una vez terminado guardamos y nos vamos al navegador como ves el elemento que tiene baseline se alineó a la línea base top arriba miro en el medio bottom abajo text top arriba y text bottom abajo como ves hay una pequeña diferencia entre text bottom y bottom bottom se posiciona hasta abajo y text bottom no algo así pasa con text top y top text top no se pone tan arriba y top sí hagamos una comparación bien regresemos al editor lo que voy a hacer ahora es colapsar toda esta fila dar un salto de línea y pegar el siguiente código acomodo acomodo que es lo que tenemos ahora de nuevo un div con la clase row row calls uno un h2 con el nombre de celdas después una tabla a la cual le ha añadido el atributo border para que se vea el borde de cada una de las celdas que la conforma un margin bottom de 5 unos estilos indicando que la tabla tiene un alto de 100 píxeles 6 td con la clase para alinear elementos simplemente que están incompletas lo que hace falta es añadirles la dirección la cual le he puesto dentro del td vamos a hacerlo una vez terminado guardamos y nos vamos al navegador correcto baseline base línea top en la parte de arriba middle en el medio bottom hacia abajo text top arriba text bottom debajo del texto cabe decir que cada uno de los textos de cada celda se alineó correctamente de forma vertical gracias a que le pusimos un alto a la tabla de lo contrario si no fuéramos puesto este alto no funcionaría la alineación vertical porque no tenemos espacio para alinear y bien eso sería todo por este capítulo nos vemos en el siguiente